¿Cómo están? Muy buenas noches y buenas noticias para hoy. Comenzamos con una de ellas, estamos hablando de pesca de embarcados. Sí, pesca de embarcados que estuvo ausente en la temporada 2016, regresa en este 2017, este campeonato tan lindo que tanto les apasiona a los pescadores, que se lleva a cabo en el Arroyo Correntoso los domingos por la mañana y nos informa Jorge Riveros, el presidente de la Subcomisión de Pescas del Náutico, Bartolomé Mitre, que va a comenzar la actividad de pesca de embarcados con un concurso libre que se va a llevar a cabo este domingo en el horario de 8 a 12. Pero después, y esta es la buena noticia, dará comienzo el campeonato anual al vuelve la pesca de embarcados, el día 12 de marzo, inicio de la temporada oficial. Bienvenidos. Y lo mejor para los muchachos del Náutico Mitre en este 2017 y el regreso de la pesca de embarcados. Pasamos al básquetbol y les cuento novedades de la Asociación Nicoleña porque el Centro Deportivo y Cultural Santa María de la localidad de Sánchez comunicó formalmente a la Asociación de Básquetbol de San Nicolás sus deseos de participar a partir de esta temporada y la idea es hacerlo con Primera División, Sub-15 o Sub-17, Mini y Pre-Mini. El entrenador será Oscar Roa, quien viene impulsando la actividad allí en Sánchez desde hace más de 20 años. La idea es que esta institución Santa María de Sánchez que años atrás compitió en la Liga Nicoleña con el Mini Básquetbol y algunas categorías de juveniles, participe con Primera Sub-15, Mini y Pre-Mini. Tienen actualmente más de 60 jugadores y para Primera más o menos 15, muchos de ellos de allí, locales de Sánchez y algunos de Ramallo. Dejamos el básquetbol, pasamos al fútbol porque continúa la venta de entradas para ver a ese tremendo goleador del fútbol argentino, a uno de los grandes ídolos, no solo de Riveres, sino del fútbol argentino, participó en tres campeonatos del mundo. El burrito Ariel Ortega, que estará acá en Villa Constitución, estará jugando para Riveras la noche de la inauguración de las luces, los vestuarios y muchas cosas más en Riveras del Paraná. Jugará también Sergio Berti, que fue quien hizo todas las gestiones para que Ariel Ortega, ex compañero del River, esté el 3 de marzo aquí en Villa Constitución. Las entradas para ver al burrito, ya quedan pocas, están en venta en la sede del Club Riveras del Paraná, también en la filial Oscar Pinino Más, la filial de River Play, y también en Sportation. Mientras seguimos disfrutando del inolvidable burrito Ortega, recibimos la invitación para el torneo de verano de fútbol infantil 2017, que se va a llevar a cabo en la localidad de Godoy. Esto será el próximo fin de semana, los días 25, 26, 27 y 28, aprovechando el feriado largo, cancha de fútbol 7 para las categorías 2006, 2007, 2008 y 2009. Están todos invitados a participar de este importante torneo en el Club Esportivo Godoy. Dejamos el fútbol para pasar ahora al automovilismo y otra muy buena noticia. Tenemos que decir que el próximo fin de semana se llevará a cabo en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata la primera fecha de la Fórmula 4 Nueva Generación. Allí estará participando Agustín Bural y el piloto de Empalme, ya no con la escudería Ramini, sino con la escudería que logró el campeonato la temporada pasada. Este sábado con televisación en vivo de la primera final a través de DirecTV Sport y el domingo con televisación en vivo por la televisión pública, la Fórmula 4 Nueva Generación y la primera fecha, la inauguración del campeonato junto al TC Mouras y la participación de Ariel Burali, lo mejor, por supuesto, para Ariel. Cerramos el informe deportivo con un gran evento que se realizó en Ramallo organizado por el Club Náutico y Pescadores de Ramallo y me estoy refiriendo a la decimaprimera edición de la competencia de aguas abiertas Fabio Guersoni con más de 400 nadadores y alrededor de 1.500 personas presentes allí en el Club Náutico y Pescadores de Ramallo y una muy buena participación de atletas de Empalme y de Villa Constitución. Les digo los principales resultados mientras vemos imágenes y las fotos, esos primeros planos son de los atletas, de los deportistas, de los nadadores de Empalme y de Villa Constitución. Lucas Domínguez del Náutico Esportivo Avellaneda de Rosario fue el ganador de los 7 kilómetros, Nicolás Caetano de Quinto Estilo fue segundo y el podio lo completó Maximiliano Roselo de Pescadores y Náutica San Pedro. De Villa Constitución y de Empalme los mejores clasificados fueron Fernando Clemen de Riberas del Paraná inscrito como Asociación Rosarina de Nadadores terminó en el décimo primer lugar en la general volvió David Panero allí lo vemos a David Panero y esta es una muy buena noticia después de un año volvió David Panero clasificó en el décimo tercer lugar en la general Dante Torresi en el puesto 40 Rodrigo González en el puesto 55 de Riberas Dante Torresi del Náutico Villa Constitución Juan Manuel Salgado del Náutico en el puesto 85 Marisa Ginesi bueno Marisa no la tenemos bien allí clasificada pero según la clasificación está en el puesto 153 del Náutico Marina Núñez en el puesto 159 del Náutico estamos hablando de los 7 kilómetros Adolfo Ramírez del Náutico 188 debemos decir que Fernanda Ramírez en el puesto 234 del Náutico Emilio Amarillo también participó representando en Palme Central y en la categoría de 3 kilómetros del Náutico San Pedro Adam Spies fue el ganador y los mejores clasificados de nuestra región fueron Laureano Sotier de Empalme Central noveno Facundo Socari en el puesto 26 también de Empalme Central Flavio González de Empalme Central en el puesto 47 y también participaron Alejandrina Amarri Ian Velásquez Betiana Amarri Iris Otero y Matías Faller todos ellos de Empalme Central realmente un evento de primerísimo nivel con más de 400 nadadores y más de 1500 personas participando en el Club Náutico y Pescadores de Ramago una fiesta de la natación de aguas abiertas felicitaciones para ellos y felicitaciones para todos los que han participado que han participado testimonio Emig A